¿Qué Lula le habla a Petro sobre sus ideas del petróleo? ¿No renovables? Pues muy bien, Lula da Silva ha sido categórico en su respuesta, ha dicho lo siguiente, abro comillas, mira, Petro tiene derecho a proponer lo que quiera, pero en el caso del Brasil esto no es real, en el caso del mundo esto no es real, todavía necesitamos petróleo por un tiempo, no puedes simplemente dejar de producir. Es lo que ha dicho Lula da Silva respecto a la pregunta de si él también cree que lo que hay que hacer ahora mismo es cerrar los grifos de evitar los nuevos yacimientos, la exploración, la explotación de hidrocarburos, creo que categórico, claro y muy en contraposición de lo que opina Gustavo Petro que cree que dejando de explorar y explotar petróleo va a salvar la Amazonía como lo ha dicho en diferentes intervenciones. Es que Petro no entiende que sus declaraciones produzcan efectos en el mercado, los producen y vaya si los tuvimos hablando con Francisco José Llorea, presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo y nos vamos a ver que la situación es muy delicada, la situación en la inversión extranjera, la situación en la producción, en la exploración y la producción de petróleo es una situación supremamente delicada y difícil. De hecho Lula que entiende muy bien los fenómenos hablaba de lo que ocurrió, él dice mire mientras el país tenga energía no tiene por qué depender de nadie y mientras no tenga energía alternativa pues tampoco tiene que inventarse cosas que no están hechas y es apenas elemental. Él puso de ejemplo lo que ocurrió con Alemania con Angela Merkel que decidió cerrar las centrales nucleares pero obviamente ni ella ni nadie contaba que en algún momento iba a haber una guerra de Rusia contra Ucrania y hoy pues Europa depende de la energía de Rusia y lo tiene muy difícil por eso está buscando nuevos proveedores en América Latina. De hecho se habla de Bolivia, Colombia que pudiera ser uno de esos grandes proveedores que tienen la forma de sacar el carbón por uno de los mares simplemente no lo hace porque el presidente Pedro cree que el carbón, el petróleo son tan dañinos como la cocaína. Entonces él sí lo entiende y dice no, nosotros mientras no tengamos una real oferta de energías alternativas que puedan reemplazar las existentes de combustibles fósiles no nos aventuramos a esa tarea de decirle no al petróleo. No nos aventuramos a decirle no al petróleo. Para eso se necesita un autaz como Gustavo Petro que es capaz de decir cualquier cosa y decir que el petróleo y el carbón son tan tóxicos para el mundo como la cocaína. Eso no lo dice sino Gustavo Petro. Él no entiende muchas cosas entre otras como usted lo decía doctor Fernando que sus declaraciones provoquen problemas en el mercado porque la confianza inversionista evidentemente se merma cuando el presidente dice una u otra cosa. Sobre todo este que cada vez que habla, cada vez que abre en la boca él o su ministra de minas pues lo que hace es espantar la inversión. Escuchemos la semana pasada así se refería el presidente Petro porque dice que ya no puede opinar de política porque cada vez que opina entonces sube o baja el dólar como si fuera mentira. Escuchemos que fue lo que dijo Petro. Aquí nosotros venimos a plantear un pacto y alrededor de lo que ha pasado en los entretelones para entregar esta hacienda podemos encontrar los obstáculos y hablar de ellos de frente. Ahora se ha puesto de moda que el presidente no pueda hablar porque el dólar se cae o se dispara. Cuando han dicho que la libertad política queda subsumida por cinco ricos que se les ocurre sacar los dólares del país. Cinco ricos lo dudo. Cinco ricos los que están sacando los dólares del país. Eso es lo que dice Gustavo Petro que no acierta con una. Produce efectos en el mercado, efectos inmediatos y esos efectos son el encarecimiento del dólar. ¿Cómo amaneció? ¿Cómo empezó la semana el dólar? Vale que Cindy o Demar le den una miradita. Ya mismo hace un momento estaba precisamente revisándolo, arranca o por lo menos lo presentan en los indicadores económicos con tendencia a la baja y lo sitúan en, ya le digo, en 4.819 con 42 centavos de peso. 4.819 ha bajado, estuvo prácticamente en 5.000 y el precio del dólar ha bajado en Colombia. Vamos a ver, hoy tendríamos la repercusión de la decisión, primero de las declaraciones del presidente Gustavo Petro, pero además la decisión que tomaron de destituir al doctor Cano de la Junta Directiva de Ecopetrol. Recordemos que ha puesto a Saúl Uncatam, un hombre que trabajó con él en la ETV cuando fue alcalde de Bogotá, en el cargo vamos a ver qué reacciones o cómo reacciona el mercado ante esa movida del presidente Gustavo Petro en las últimas horas. Una movida furiosa, inopinada, automática cuando supo que habían nombrado presidente de la Junta Directiva y por unanimidad montó en cólera y dijo que eso no podía ser así, que había que destituir a Carlos Gustavo Cano y lo destituyeron, los mismos que lo habían elegido por unanimidad. Yo me pregunto, ¿dónde está el carácter en Colombia? ¿Dónde queda el carácter? Si yo soy miembro de la Junta Directiva y el dueño de la compañía me desautoriza de la manera como desautorizaron a los miembros de la Junta Directiva de Ecopetrol, pues yo renuncio, renuncio inmediatamente, pero aquí no, aquí no hay carácter. El carácter es una especie en vía de extinción. De hecho, se conoció de un mensaje que envió a sus más cercanos el doctor Carlos Gustavo Cano que dice lo siguiente, estimados amigas, amigos, colegas, de nuevo mil gracias por sus generosas manifestaciones de simpatía y felicitación con motivo de mi designación ayer en la mañana por unanimidad de parte de mis compañeros de la Junta Directiva de Ecopetrol como presidente de la misma. Sobre el particular, lamento informarles que al hacerse pública esta decisión de la Junta, el presidente Petro levantó su voz de protesta y desaprobación y a través de varios de sus inmediatos colaboradores le ordenó a los miembros de la Junta afectos a él y también a quienes no lo son adelantar la sesión esta mañana, esta mañana mi destitución como presidente de la Junta tras 24 horas de mi designación como tal. Sometida la Junta tal acción, en votación dividida se llegó a la determinación inducida por el primer mandatario de removerme de dicha posición sin mediar motivo alguno diferente al de mi comprobada independencia frente al gobierno. Un abrazo cargado de gratitud para todos, con efecto, Carlos Gustavo. Votación dividida, lo que entendía era que habían votado, que habían votado por unanimidad. No, 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 dividida respecto de la salida. Por eso. O sea, respecto de su salida, ¿no? Pareciera que no había unanimidad en decirle que tenía, en sacarlo pues del cargo al que lo habían acabado de proponer. Bueno, eso es lo contrario, contrario de lo que han dicho, que fue por unanimidad que los mismos que votaron por él para presidente de la Junta Directiva, votaron por él para destituirlo. Increíble. Por eso es lo que dice el pequeño carta o fragmento de carta que todos conocemos, no está en la carta completa porque está tanto su encabezado como su final, que conocimos todos a través de las cadenas de WhatsApp, donde estamos en los grupos. De hecho, a alguien le pregunté por la autenticidad del mensaje y es una persona que conoce muy bien del sector y me dijo, sí, claro, es auténtico. Es él el que ha enviado este mensaje para que conozcamos cuál es la situación. Bueno, Carlos Gustavo Cano fue nombrado un día presidente de la Junta Directiva de Ecopetrol y al día siguiente fue destituido por orden de Gustavo Petrol. Qué maravilla de Junta Directiva la que tenemos, ¿no? Qué carácter es de esa gente. Qué carácter es el de los directores de Ecopetrol, Virgen, Santa y Bendita. Vamos a ver qué efectos tiene eso hoy y lo sabremos en cuanto abran un mercado, vamos a ver cómo se comporta el dólar. El carácter es una especie en vía de extinción. Vamos a ver cómo se comporta. Nombraron presidente de la Junta Directiva a un amigo íntimo de Gustavo Petro, que fue su director en la empresa de teléfonos de Bogotá, el señor Catán, ¿no? Sí, señor, así es. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.